Ahora, busca. Esta es el arma de un caballero Jedi. Un arma noble para tiempos más civilizados. Una cosa es que funcione contra droides de entrega, que toca contra seres vivos, es distinto. ¿Cuál será tu amiga? Es gozador. Nada se intercunda en nuestro camino. Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes. Ahora, cumple tu estilo. No necesito algo que me explique que pinto yo antes. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Soy Josh Herrero y hoy os traigo una nueva aventura. En este caso, un nuevo vídeo centrado en uno de los packs de personajes o DLCs que ya tenemos disponibles. Concretamente, hablo del pack de Solo. Una aventura de Star Wars. La verdad que es un pack bastante interesante porque creo que trae muy buenos personajes. Y lo primero de todo, ¿qué personajes viene en el pack de Solo? Pues por un lado nos vendría, ¿vale? En este caso, Han Solo con su versión joven, que es este que tengo aquí tan chulo. Nos vendría también Chiwaka Joven, Lando Joven, Kira, Tobias Beckett y M. Fisnes. Pero vamos a empezar, antes de ver un poquito todo esto, a explicaros de qué va el pack. Este pack está completamente basado en la película que sacaron a modo de precuela de la historia de origen de Han Solo, llamada Solo, ¿vale? Básicamente nos va a permitir vivir a fondo la galaxia con los personajes de la precuela de Han Solo en la historia de Star Wars. Y podremos jugar con los jóvenes canallas y abrirnos camino con nuestro blaster a través de la épica saga. Y bueno, una de las cosas que más tengo que destacar es que este pack, ¿vale? Es un pack un poquito especial porque lo primero que vamos a poder ver con el tema de personajes es que casi todos los que vienen son sinvergüenzas. O sea, literalmente tenemos aquí a Han Solo, tenemos a Lando, tenemos también a Chiwaka como sinvergüenza y por si fuera poco también está aquí Kira y el mismísimo Tobias Beckett. Así que es un pack que de base nos trae, de los seis personajes que vienen, cinco son sinvergüenzas. Y el otro, como ya sabéis, es un héroe que es, en este caso, Enfis Nest, ¿vale? Lo que voy a enseñaros, una cosa que me habéis comentado y que no hice con el pack de mando y que puede venir bastante bien, es enseñaros un poquito la información de cada uno de los personajes. Por ejemplo, Han Solo, que lo tenéis aquí y puede rotar, ¿vale? Criado como delincuente en las oscuras y sordias calles de Corellia, el piloto de la primera Han vio frustrados sus planes de escaparse con su amada Kira cuando ella decidió quedarse. Tras inscribirse con la Armada Imperial con el nombre de Han Solo alcanzó su deseo de abandonar Corellia y empezar una nueva vida. Un encuentro fortuito en el planeta Minban hizo que el carismático Han se embarcara en una aventura por toda la galaxia que lo llevaría de ser un bribón callejero a convertirse en toda una leyenda galáctica. Aquí podemos ver el trajecito que la verdad que está bastante guay. Y ojo, es un personaje que hay que decirlo que mola mucho. Luego tenemos el de Lando, ¿no? El contrabandista carismático Lando Carlissian era conocido por su don con las palabras y su carisma inigualable. El emprendedor galáctico solía complementar su ya abultado sueldo desafiando a los viajeros a un juego de cartas llamado Sabak. Pillado con las manos en la masa por un grupo de sinvergüenzas, Lando accedió a cederle su nave, el halcón milenario, para su próximo atraco. Durante su excursión, Lando conoció a Han solo un coreleano que se convertiría en un entrañable amigo. Ok, pues vamos aquí a continuar con estos cracks. Y en este caso, aquí hay que decirlo que tenemos una versión de este Lando, ¿vale? Que es la del episodio 9. Es decir, tenemos un traje que podemos comprar por cien mil. Este no nos viene en el pack, pero supongo que es... Ah, no, vale, es el otro Lando, vale. Simplemente es que estarán como el mismo personaje, ¿no? Ok, ok. Vale, hay varios Landos. Vale, vale, he comprado uno que no tiene nada que ver con el pack. Ok, vamos a seguir con Chihuaca Joven, ¿vale? Aunque tuvo un papel vital e importancia en la batalla de Kashyyyk, la suerte no estuvo de su lado en los años siguientes. Mientras encontraba prisioneros del Imperio Minban, su suerte dio un giro cuando su compañero de prisión, Han Solo, maquina una huida audaz para ambos. Este acto marcó el comienzo de una amistad de toda la vida. Un momento épico también, tengo que decirlo, está muy guay. Bueno, aquí está Kira, ¿vale? Kira creció en las calles de Corelia junto a Han Solo. Se negó a escapar con el joven. Finalmente se puso al servicio de Trayden Boss, el líder del Alba Escarlata. A pesar de ser uno de sus lugartenientes más apreciados, un encuentro casado con Han hizo de Kira cuestionar su lealtad al malvado sindicato del crimen. Ok, y por último vamos con las dos historias, ¿no? En este caso de Tobias Beckett, que era un delincuente profesional que trabajaba para el sindicato criminal Alba Escarlata. Pistole o ladrón habilidoso, sus habilidades directivas lo llevaron a toparse con un joven Han Solo en Minban. Beckett tomó al joven Coreliano bajo su tutela y los dos junto con Val, Durant y Chewaga se aventuraron en un arriesgado robo. Ya por último, el último de los personajes, ¿no? Del que vamos a tener aquí un poquito de información nueva. Es este Enfis Nest. Enfis Nest era la joven líder de la banda de los piratas llamada Los Jinetes de las Nubes. En su lucha contra la sinistra Alba Escarlata, Enfis con frecuencia frustraba los planes del mortífilo sindicato criminal. Esta tenacidad para luchar contra el mal le ha costado a muchos enemigos, pero era una aliada de las víctimas silenciosas de la opresión de la organización. Como podéis ver, son seis personajes con una historia increíble basadas en una película. Esto, al no ser tan mainstream como el mandaloriano y los demás que los vamos a conocer, creo que era bueno enseñároslos. Y bueno, ahora que ya hemos visto un poquito sus historias, es el momento, ¿no? De ver cada uno de los personajes. La verdad que el primero de ellos, Han Solo, me parece simplemente increíble. O sea, es muy bonita el diseño que le han puesto. Es genial, tiene una impresión en torso y piernas guapísima. Y fijaos lo chulo que está y lo bien que queda. La verdad que hasta la pose me flipa bastante. Obviamente he tenido que traer al con milenario, ¿no? Porque hacía falta para esta aventurita. Como personaje jugable, lo que digo, está muy bien este bribón. Nos lo vamos a pasar muy en grande con él. Y creo que esta apariencia le da un toque muy diferente, ¿no? A las que podemos encontrar en el videojuego. Lo cual se agradece y hay que decir que queda bastante bien. Por otro lado, tenemos aquí al increíble amigo, al inseparable amigo de Han Solo, a Chiwaka. En este caso, con esta apariencia joven. Tengo que decir que aunque este me gusta mucho, quitando el tema del colorado de pelo y tal, es prácticamente igual al resto de Chiwaka. Le han puesto aquí lo de la munición, que queda bastante bien, pero literal por detrás no tiene apenas detalle. Aún así, lo han sabido recrear yo creo que muy bien. Y este Chiwi me parece también bastante especial y muy, muy, muy bonito. Además, sonríe, que da gusto. Como siempre, va equipado con su pedazo de ballesta. Esto no podía faltar, ¿no? Y la verdad que como personaje mola un montón. Vamos a seguir en este caso con Lando Carlician Joven. Esta versión de Lando particularmente a mí me parece increíble. La verdad que el tito Clover hizo aquí una muy buena interpretación, pero sobre todo lo que digo, es un Lando diferente con este atuendo más amarillo, ¿no? Que es su clásico azul de costumbre. Y aunque luego el amarillo lo recupera ya para los últimos episodios, ¿no? La verdad que me gusta bastante su apariencia. La cara, la expresión queda muy bien. Las piernas con el detalle que continúan ellas le quedan estupendo. El blaster, en este caso, de color como plateado, también pega bastante para lo que supone. No es un blaster, es una pistola, ¿eh? O sea, es el tipo a la que llevan los guardias de Ciudad Nube. La verdad que está bastante guay el personaje. O sea, la capa le queda bien, la impresión es muy correcta y en cuanto a diseño, pues lo que digo, es espectacularmente divertido. Para mí una incorporación que creo que merece muchísimo la pena en este plantel. Vamos luego con Kira, ¿vale? La amada de Han Solo. De esta, ¿qué puedo deciros? De nuevo, aquí quizás la impresión en las piernas, pues no se la han currado. Le podrían haber puesto algo yo en los brazos, creo. Pero lo que es la expresión de la cara la han sabido capturar muy bien. El torso también me gusta muchísimo. Y creo que el resto de cosas está guay. Sí que es verdad que de todas, es lo que digo, yo creo que una impresión en brazos o piernas hubiera ya dado todavía más. Aún así, está bastante guay. De nuevo, otra que tiene el blaster para poder disparar rapidito y tal. Esto va genial. Y en cuanto al diseño, la verdad que me gusta muchísimo. O sea, se ve un personaje divertido, se ve un personaje bonito. Y es una incorporación ya que es un personaje que no está en el juego. Al igual que los otros sí que tenían su versión. En este caso esta no aparecía en el juego. Por tanto, pues es un nuevo personaje. Luego tenemos aquí a lo que hemos dicho, a Tobias Beckett. Que poco puedo decir de él. Va con doble blaster. Ahí para disparar ahí la Eka Boss. Lo que digo, a este no le va a fallar ni un tiro. Es un experto granujilla. Y una cosa que me ha gustado mucho es lo que digo, la impresión del torso está genial. La impresión de las piernas me mola mucho. Por detrás el torso también tiene un buen nivel de detalle. Pero lo que digo, de nuevo las expresiones faciales han sabido hacer una cara completamente exclusiva para él. Y eso me ha gustado bastante. El pelo le pega un montón. Así que creo que es una muy muy buena caracterización del personaje que vimos en la pantalla hecha en Lego. Lo cual me flipa. Si contamos todo esto, creo que es una minifigura muy top. Y además seguro que más de una aventura nos va a servir. Por último, ya hemos visto aquí a los cuatro amigos y a este crack. Vamos a ver a la number one, a Enfis Nest. ¿Qué puedo deciros? Un diseño que realmente se ve diferente. El detalle en la capa, el arma bien montada. Lo que es el casco, que es una pieza completamente exclusiva. Me gustaría mucho verla en Lego así porque es que luce espectacular. Impresión en torso, genuina. Por detrás de la capa, ojo, tiene impresión, como podéis ver. Así que el nivel de detalle de esta minifig es de lo mejor del DC. Y la verdad que, lo que digo, su impresión en piernas y demás es genuina. Me hubiera gustado quizás su impresión en brazos. Pero bueno, realmente tampoco le hace falta porque en todo lo demás creo que literalmente consigue lo que quería. Tener un personaje increíble. Bien equipada con esta arma tan guapa, a modo de tipo de espada-lanza, ¿no? Está muy top. Y bueno, qué puedo decir, es ágil. Tiene bastantes habilidades interesantes. Y como personaje héroe, pues bueno, también está guay, ¿no? Para tener algo diferente. Pero bueno, visto y hecho esto, con esto habríamos acabado un poquito lo que es la review de este pack. Ya os digo que estos packs de 6 personajes son bastante, bastante divertidos. Y como siempre hago en estos vídeos, voy a aprovechar un momentito para contestar preguntas, mandar saludos y demás. Lo primero de todo, las preguntas. Vamos a empezar por Runa Varuna. Me pregunta si subiré los desafíos y todo para el 100% y qué reviews traeré al canal de Lego. A ver, en cuanto a lo que es la guía del 100%, la vas a tener. Es más, ya estoy subiendo planetas, como habrás podido ver. Y cuando terminen los planetas, obviamente, si no han sacado algún pack de personajes más y lo ponga ahí en medio, ya iré directamente a por los 10 desafíos, a ver un vídeo de todos ellos. Aunque probablemente en la exploración de los planetas vayáis viendo que voy completando ya los desafíos. Pero para la gente que luego lo quiera tener en un vídeo, lo volveré a reeditar, lo prepararé todo, centrando esos vídeos en los desafíos. Luego ya iremos a por lo que son los 45 niveles del modo historia para el 100% con los minikits. Y todo lo que haya que hacer para el 100%. Trofeos, especiales y un montón de contenido. Ya os digo que a este juego le voy a dar mucha caña. Y el plan es que podáis tener la videoguía en cuanto pueda, lo antes posible. La vayáis teniendo y vais teniendo planetas, incluso días con varios planetas para poder ir avanzando. De momento estos días complicado, pero poco a poco iremos haciendo. Vale. Luego la segunda pregunta es de Soldado de la Legión 501. Me pregunta que qué Jedi y qué Sith me gustaría que volvieran a salir en LEGO pronto. A ver, es una pregunta complicada, pero en cuanto al Sith lo tengo claro. Necesitamos un nuevo Darth Revan con muchos más detalles y demás. Y que sea una forma para que los que no lo tienen, yo por suerte lo tengo, pero para los que no lo tengan sea una forma de por fin conseguirlo. Ya que solo salió en una polybag y a día de hoy está bastante, bastante cotizada. En cuanto a otra pregunta del tema de los Jedi. De Jedi, por ejemplo, me gustaría mucho una nueva versión de Kingland Boss. Creo que estaría bastante guay. Incluso, lo que digo, una nueva versión de Kid Fist, ya que hace tiempo que no sale. Y me gustaría que hicieran un molde para la cabeza todavía más chulo y más currado con las cosas que estamos viendo ahora en LEGO. Así que creo que podría estar bastante, bastante guay. Luego, unos pedazos de saludos enormes para World Gameplay, que me pidió que les saludaran en el vídeo. Así que aquí está tu pedazo de saludo, crack. Un gran abrazo. Y luego, un pedazo de saludo también a Emiliano Peñaloza, ¿vale? Estos son los cuatro que van a salir aquí, pero ahora voy un poquito a aprovechar actualizando esto, ¿vale? Y preguntas también que me han hecho en este caso David Turonward, ¿vale? Me ha preguntado si haré un vídeo especial de todos los personajes del juego. Obviamente, cuando completemos todo el juego al 100% y demás, vendrán los especiales de naves, de personajes y todos esos especiales que suelo hacer, como la guía de trofeos. Y seguro que los voy traiendo, así que está bastante bien. Y bueno, por aquí un poquito, a ver, otras preguntitas que tenemos por aquí. A ver, esta es de Los Increíbles, de Martín Cortés, que me pregunta que cómo consiguié el trofeo de Arre Caballito de Luego de Los Increíbles. Te he contestado ya, no sé si te habrá llegado la contestación, pero si eso, ahí lo tienes explicado todo en el propio vídeo. Si no, pregúntame por privado y te vuelvo a explicar todo paso a paso, por si no lo has pillado. Y bueno, luego ya así, mandar saludos en este caso a MotionPeace, a AJ Brick y a Kyron. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo que digo, si queréis aparecer en este tipo de vídeos, ya sabéis, me lo podéis dejar en las pestañitas de la comunidad o algo. Me lo ponéis y estaré encantado de cuando traigan un pack de personajes mandaros unos fuertes saludos. Pero básicamente lo que sí que quiero es dedicar este vídeo a todos los que estáis apoyándome en la vídeo guía y en esta gran aventura de Star Wars The Skywalker Saga. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dejad un buen like, decidme qué personaje de este pack es vuestro favorito y por qué. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Hasta luego! Chau!